Los datos biométricos son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o reazgos de la personalidad atribuibles a una sola persona y que son medibles. Entre los datos biométricos que refieren a las características físicas y fisiológicas se encuentra la huella digital, el rostro a través del reconocimiento facial, la retina, el iris, la geometría de la mano o de los dedos, la forma de las orejas, la textura de la superficie de la piel, el ADN o entre otros. Por otro lado, entre los datos biométricos que refieren a las características del comportamiento y los rasgos de la personalidad se encuentra la firma autógrafa, la escritura, la voz, la forma de oprimir un teclado y la forma de caminar, entre otros. Uno de los usos más frecuentes de los datos biométricos es el que se realiza en los lugares de trabajo para controlar la asistencia de los empleados o para asegurar que solo las personas autorizadas ingresen a determinadas zonas del lugar del trabajo. No obstante, derivado del avance tecnológico, su uso ha tenido un mayor auge como medio para acceder a dispositivos móviles o aplicaciones de bancos, redes sociales o aplicaciones de pago. Si bien el método de identificación por datos biométricos asegura que quien acceda al dispositivo o la aplicación es el titular de la cuenta, lo cierto es que con esas acciones estamos proporcionando nuestra información biométrica a las compañías propietarias de las aplicaciones, quienes podrán ocupar dicha información para otros datos con fines relacionados a la actividad. Así, por ejemplo, existe el riesgo que al proporcionar nuestra información de nuestras características físicas y fisiológicas, se determine que estamos enfermos. Y por lo tanto, se nos nega ciertos servicios, como la contratación de un seguro por considerar que existe la probabilidad de pérdida, o algún crédito bancario, por creer que no se tienen las condiciones de salud que garanticen su pago. Por eso, aunque el uso de los datos biométricos para identificar o verificar la identidad de una persona es cada vez más común, estos no son la única alternativa para llevar a cabo el proceso de reconocimiento, ya que existen otros métodos de identificación, como una contraseña, un PIN, una tarjeta de proximidad o un token, que tienen la misma función pero que exponen menos nuestros datos personales frente a diversas empresas que pueden hacer mal uso de ellas. Por ello, debemos ocupar la tecnología a favor de nuestros derechos.